Él es Alan Gardinez del primero A con la canción Me voy a enamorar. Y tu sol creía, seguro, sabía, pero a los dos nos iba a pasar. Este es un forma de decirte hoy, donde tú me digas hoy. Hay un lugar, donde yo contigo quisiera estar, es un lugar donde yo contigo quisiera estar. Este es un lugar, donde yo contigo quisiera estar. Y tu sol creía, seguro, sabía, pero a los dos nos iba a pasar. Y tu sol creía, seguro, sabía, pero a los dos nos iba a pasar. Y yo no sé siquiera me cuesta tu espalda. Y yo no sé siquiera me cuesta tu espalda. Y esas curvas tienen nunca a mi patata. Sobre tu cadáver yo despego mi ruino. Baila conmigo, baila conmigo, baila yo, te lo quiero. Es el hogar, es el hogar tan especial, porque no contigo quisiera estar, es el hogar tan especial, con las piedras nos besamos y no voy enamorando, no voy enamorando. Las piedras nosotamos y no vamos enamorando, no voy enamorando, si te voy enamorando, no voy enamorando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!